Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos por venir. Iniciamos hoy el segundo otoño republicano de Segovia Decide y lo iniciamos con un plato fuerte. Está con nosotros Gonzalo Goye, muchos de vosotros le conoceréis, le habréis visto en la televisión, por la infinidad de causas en las que está defendiendo a sus defendidos. Con él va a charlar Carlos Serrano, le conocéis, miembro de Izquierda Unida, del PC, y es la primera charla de una serie de cuatro charlas que vamos a hacer todos los jueves de este mes de noviembre. La siguiente será el siguiente jueves, el jueves 10, en el Centro Cívico de San José. Será a las 7 de la tarde, no a las siete y media, y tendremos también una charla interesante, lo hemos titulado La Batalla por la Meipalonia con Carlos Moulet y Eduardo Ramos. El siguiente jueves, también en San José, a las 7, tendremos la batalla frente al fascismo con Óscar Lujuria y Mario Muñeza, y cerraremos en la sala expresa 2, donde era inicialmente esta charla, que es la sala que está enfrente, proyectaremos la película Flores de otro mundo y luego haremos una charla posterior. Bueno, qué decir de Gonzalo, solo que le disfrutéis, que os abra las mentes, muchas mentes que por aquí tenemos, y solo os voy a citar un par de citas, un par de citas que viene en su libro, que luego podéis, están nuestros compañeros de Antares ahí, podéis comprar y si tiene tiempo Gonzalo os lo podrá firmar. Os doy un par de citas o una cita de lo que podéis encontrar en este libro. Hablando del Estado español, Estado en descomposición. Se ha visto que los límites no existen y va dirigido contra todos aquellos que no están dispuestos a aceptar la España en blanco y negro que ellos quieran. Eso es más o menos el mismo tip del libro de Gonzalo Boye y nada más, que disfrute y de eso. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir a vernos. Quería dar las gracias a Segovia de CIDE República por invitarme a presentar y a estar hoy aquí con Gonzalo Boye. Os voy a contar un poquito lo que es Segovia de CIDE República porque creo que Dani no lo ha hecho y creo que merece la pena. Es un colectivo, corregirme, que lleva cuatro o cinco años, tres, tres, bueno, es que ha pasado una pandemia por medio, lleva tres años, que se constituyó hace tres años, en el que, bueno, al principio fue, se aglutinó como una suerte de colectivos y, bueno, yo creo que en estos últimos tres años ha hecho un trabajo bastante, bastante importante. Su acto inicial y yo creo que bastante certero fue hacer un referéndum por la República aquí en Segovia, algo que era inédito y que creo que tuvo bastante, bastante éxito para ser una ciudad en medio de Castilla y, bueno, una provincia bastante conservadora y desde entonces, pues bueno, lleva realizando una actividad en defensa de la República y un poco destapando las entrañas del régimen del 78 y de los entramados políticos, judiciales y las tramas que tiene la monarquía. Yo creo que le agradece que haya un colectivo así y, bueno, muchas gracias por contar conmigo. Sin más, paso a presentar un poco a Gonzalo Boye, aunque yo creo que no hace falta mucho la presentación. Antes de nada, quería decirte que para mí es un honor que hayas contado conmigo porque, bueno, creo que todo aquel que haciendo su actividad de trabajo se juega el pellejo y se juega la libertad, pues para mí es un orgullo y ojalá hubiera más gente de nacimiento en este país o en este país de países. Gonzalo Boye es chileno de nacimiento, viajó a Alemania a estudiar, estudió ciencias políticas y ciencias económicas y posteriormente, pues vino a España y actualmente es abogado, es empresario también y es editor de Mongolia, así no la revista Mongolia, así no siempre era, ex editor. Ha participado en varios juicios de bastante relevancia, en el juicio de 11M, en el caso 4F, que si lo conocéis se conoce por el documental de Ciudad Morta, que os recomiendo. Ha trabajado también en el caso Bárcenas, en la defensa de Snowden y bueno, en el caso Pegasus. Tiene varios libros escritos, uno de ellos es Y ahí lo dejo, Crónica de un proceso y así están las cosas, ¿Cómo ganamos la grumpa? Y hoy viene un poco a presentar y a hablar, a que conversemos sobre su libro, se llama Cáncer. Bueno, yo no estaba previsto que yo estuviera aquí, entonces bueno, voy a improvisar un poquito. Te voy a dar ya la palabra, nos puedes introducir un poquito, ¿qué te llevó allá a escribir el libro y por qué? Bueno, se escucha, ¿no? ¿Me escucháis, no? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación. La última vez que estuve en este sitio me trajo la Guardia Civil, por lo tanto no lo considero una invitación, esta sería la primera vez que me invitan a venir aquí, siempre en un esposado y en un fulgón. Y yo creo que se le ha dado mucho mejor uso este edificio de aquel que yo le conocí. ¿Qué me llevo a escribir el libro? Yo creo que cuando hay determinados procesos, en la actividad de un abogado hay determinados procesos que tienen unas connotaciones que obligan a ir dejando rastro de lo que va pasando, porque algún día habrá gente que esté interesada, más allá del ámbito del derecho, ver cómo estos procesos ponen en entredicho o ponen en jaque determinadas actitudes de los estados y determinado un momento histórico. Yo creo que todo el caso catalán está poniendo en entredicho las costuras del régimen del 78 sin un solo acto de violencia, por parte al menos de los ciudadanos catalanes y los políticos catalanes. Y sin embargo la reacción del Estado es decimonónica o incluso sin duda preconstitucional. Yo ahora venía conduciendo y contestando incluso algunas llamadas de mi propio defendido, porque hoy la Junta Electoral Central ha contestado al Parlamento Europeo que para ellos, Puigdemont, Comín y Ponsatí no son eurodiputados. Para que nos hagamos una idea, al regreso del segundo viaje de Colón a América, alguien le podría estar diciendo es que la tierra es plana y seguramente tendría más credibilidad que la JEC diciendo no son eurodiputados. Están fuera de la realidad, pero no solo están fuera de la realidad, sino que se están enfrentando al Tribunal General de la Unión Europea que en julio dejó sentado, que eran eurodiputados desde el 13 de junio del año 19. Y además dice el Tribunal que en eso estaba de acuerdo el Parlamento, el Reino de España y nosotros. Pero la JEC no. Es decir, la JEC contraría al Tribunal General, al Parlamento, a la propia representación del Reino de España, que bueno, a nosotros hay que decir, pero ese tipo de actitudes, ese tipo de situaciones son las que a nosotros nos van sorprendiendo y que yo trato de reflejar en este libro y que en realidad son como cuatro libros porque he ido contando por años lo que va pasando. Por eso, por obligación yo creo de dejar un testimonio de las cosas, aparte de las que salen en los medios, las que nosotros vivimos. Como hemos vivido y estamos viviendo los ataques con Pegasus, como hemos vivido situaciones que son un poco delirantes. O sea, yo me acuerdo de una que es el día 2 de julio del 19, vamos para el Parlamento Europeo desde Alemania, con Presidente Putemont, con Toni Comín, con Clara Consati. Las autoridades francesas nos dicen, si cruzáis, os vamos a tener que detener. Porque hay un operativo español en marcha. Bueno, cruzo yo, doy las explicaciones, vuelvo, y de ahí nos volvemos a Bélgica. Pero cuando llegamos a la estación de tren, todos los que estábamos ahí nos damos cuenta de que nuestras tarjetas de crédito están bloqueadas. Todos, ¿eh? O sea, estoy hablando, incluso hasta los escoltas tenían las tarjetas bloqueadas. Claro, hoy sabemos cómo se hizo eso, pero fíjense el desgaste. Habían tarjetas de crédito de un banco belga, de un banco alemán, de bancos españoles, y nos las bloquearon todos al mismo tiempo y nos quedamos en Cancelware hasta que me doy cuenta de que yo llevaba dinero en efectivo y cogí los 5 billetes de tren. Si no, de ahí nos salimos, hasta que alguien nos hubiese venido a buscar. O sea, esas cosas, en esos momentos no lo entendíamos. Ahora con Pegasus lo sabemos. Estábamos todos pinchados, los 5, ese día. Por lo tanto, ellos sabían dónde estaban y qué era lo que íbamos a hacer. Siento que estábamos en territorio alemán. Es decir, esas cosas son algunas de las que me llevan a escribir este libro y a dejar constancia de una opinión que yo tengo y que creo que es fundamentada. Hay un estado que surge del régimen del 78 que, en mi opinión, está en descomposición. Y eso hace que haya reacciones que a veces son incomprensibles. Y la estamos viendo. La estamos viendo cómo de repente arrincona el actual gobierno. La estamos viendo cómo atacan a unos, cómo otros les apoyan. Estamos viendo cómo hay un cerco de poder brutal, cómo es el Consejo General del Poder Judicial y las altas instancias jurisdiccionales que están haciendo más políticas que el gobierno y que la oposición juntos. Y eso es muy grave, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que me lleva a escribir el libro. Totalmente. Entonces, ¿crees que este tipo de actitudes tienen que ver con la debilidad que tiene actualmente el régimen? Si estuviesen, si se sintiesen seguros, no harían las cosas que están haciendo. Es decir, fíjense ustedes, hay una señora que preside un parlamento europeo de 27 países, perdón, y que le manda una carta a la Junta Electoral y dice, oye, mira, hay una sentencia del 6 de julio del 22 que dice lo que dice. Hay un principio de cooperación leal que dice lo que dice. Y España tiene asignados 59 diputados y tú me has mandado una lista de 55. ¿Me puedes dar los otros cuatro nombres? Y esto le dice, bueno, mira, en primer lugar, Puigdemont, Comín, Ponsatí y Soler no han jurado la Constitución, por lo tanto, para mí no son eurodiputados. A ver, y la sentencia te la leíste, ¿entendiste el principio de cooperación leal? Acabo de leer, justo antes de que empezáramos, el titular de un medio muy democrático, que se llama ABC, que decía, la YEC advierte al Parlamento Europeo de que Puigdemont no tiene la condición de eurodiputado. O sea, ¿a quién en sus sanos juicios se le ocurre poner ese titular? Pero ese titular refleja lo que están pensando. Se van a enterar estos en Bruselas, ¿no? Lo que están haciendo es hacer un ridículo muy grande, pero muy grande. Y eso es una dinámica que pasa cuando no has pasado muchas veces de los Pirineos o cuando estás en Matrix. Y yo creo que están en Matrix, seguro. Yo me imagino en Bruselas con mucho miedo por su papel. O sea, ojo, cuidado, ¿eh? Nosotros el 24 de noviembre tenemos una vista en el Tribunal General de la Unión Europea por una demanda y el 25 tenemos otra por la demanda del suplicatorio que después puedo explicar lo que son. Y mi pregunta el día 24 va a ser, a ver, que el Reino de España primero aclare si los señores a los que yo defiendo eran unos señores que pasaban por ahí y que durante tres años les han considerado, esos que están sentados ahí, europarlamentarios. O sea, porque claro, si no eran europarlamentarios, ¿por qué nos han admitido actualmente la demanda? Y llevamos tres años pleiteando por unos señores que iban pasando por ahí. Pero es que resulta que el señor Llarena pidió el suplicatorio y ahora descubrimos, según la IEC, que esos señores eran unos neudiputados y entonces ¿para qué pediste el suplicatorio? Es una dinámica que cuesta entender, son muchos los términos, son muchas las cosas, pero realmente creo que no le hacen ningún bien a la imagen exterior de España y sin duda reflejan una distancia absoluta de lo que son los principios democráticos, pero absoluta. Desde luego, ¿tú crees que podríamos decir o crees que se considera el poder judicial español democrático y cómo lo ven desde fuera en otros países, en Bruselas, etcétera? Bueno, yo diría que el poder judicial español, si nos estamos refiriendo al Consejo General del Poder Judicial y a las altas instancias jurisdiccionales, yo lo digo en el libro, lo que tienen es un desapego absoluto al entendimiento democrático del derecho. Y quien tiene un desapego al entendimiento democrático del derecho, también lo tiene a los principios democráticos. Yo creo que ellos se independizaron ya hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nunca han informado a España de que han montado un Estado paralelo. Y en España siguen creyendo que forman parte de la estructura del Estado. Pero si se han independizado, se hacen lo que quieren. Entonces, democrático. Hostia, yo tengo otro entendimiento democrático, ¿eh? O sea, me cuesta encajarles en ese ámbito. Lo que no quiere decir que haya jueces demócratas. Claro que lo hay. Y hay jueces buenos juristas. Y yo siento mucho que no vayan a poder hacer cargo. No llega tarde. O sea, ¿tú crees que no hay posibilidad de apertura democrática actualmente? La hay, pero quienes tienen que dar los pasos no están siendo valientes y se están sintiendo intimidados por unos señores que mandan en la medida en que se les dejen mandar. Es decir, yo no entiendo por qué llevamos todo este tiempo discutiendo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hace dos años propuse una idea que me dijeron, tú tan loco. Era cambiar un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dijese terminado el mandato, dejarán de cobrar dietas y emolumentos los miembros del Consejo. A ver cuánto duraba en el cargo. Si esto es así de simple. Estoy aquí ganando ciento y pico, dejo el cargo y me voy a mi impuesto de jueces en Bilbao, en Málaga o donde sea, y paso a ganar sesenta. Pero si me quedo aquí, no cobro un céntimo. A ver cómo lo explico en casa a fin de mes. Es que se hubiese producido inmediatamente el cese de todo ello, de forma voluntaria a los treinta días. Claro, para aprobar una ley así, lo único que se necesitaba era voluntad política. Porque mayoría, para una ley orgánica de esas características, el gobierno ha contado durante toda la legislatura, que es la mayoría de investiduras. Y yo estoy seguro que los socios de investiduras y más partidos hubiesen votado a favor. Pero no ha habido voluntad política. No ha habido valentía política. Probablemente porque hay gente que se siente muy cómoda en un sistema que al menos lo conoce. La democracia, como es compleja, puede parecer desconocida. Estoy de acuerdo. Cuéntanos un poco que lo detalla bastante bien en el libro Bueno, el caso de Pegasus, ¿qué implicaciones crees que tiene? Y bueno, un poco, ¿qué nos puedes explicar del caso de Pegasus? Bueno, Pegasus no existe. El ministro del Interior ha dicho hace dos días que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional tienen Pegasus. Bien de la historia. ¿Qué querés que te explique? Bueno, las he escuchado. Ah, no, eso fue unos señores marcianos que trataron la aplicación y nos intervinieron los teléfonos a unas 200 personas como poco. Pero no es que intervinieran el teléfono. Es que han tomado el control absoluto de nuestros aparatos, incluidos los micrófonos y la cámara. Y las han podido activar. El ministro del Interior, un gran jurista, ha dicho hace dos días que no tienen esos aparatos. Al menos sabemos de cuatro procedimientos en la Audiencia Nacional donde la Guardia Civil pide al juez García Castellón una serie de medidas en contra de una serie de ciudadanos catalanes y cuando describen las medidas que solicitan y que hará ellos hablan de un malware y el juez habla de un troyano esa es la descripción técnica de Pegasus. Y el juez va ahí y lo autoriza. Pero claro, no sé quién lo va a ejecutar porque el ministro dice que la Policía y la Guardia Civil no tienen esas capacidades. Pero la Guardia Civil pide autorización al juez para usarlo. En nuestro caso no la pidieron. En nuestro caso sabemos que no la pidieron. Cosas distintas que el CNI sí pidió autorización al juez Pablo Lucas Murillo para impedir los teléfonos de al menos 25 personas, incluido yo mismo, no por investigación de un delito sino a efecto de recabar inteligencia. A mí me parece sorprendente que el Estado hable de recabar inteligencia por un método tontísimo. Pero bueno, ellos usan esto de eufemismo, ¿no? Y el juez lo autorizó. Y fíjense el valor democrático de su autorización que era el mismo juez que estaba resolviendo las demandas en pleitos electorales que yo tenía interpuestas en nombre de mi defendido. Dicho más claramente, en la mañana autorizaba el pinchazo en mi teléfono y en la tarde resolvía mi escrito. Y cuando le confrontamos con esa situación, dice, pero yo nunca supo el contenido de las escuchas. Y yo digo, ¿perdón? O sea, usted autoriza una escucha y autoriza durante un año y pico las prórrogas de las escuchas sin conocer el contenido. Bueno, ya está en el Supremo. Y lo quieren llevar al Constitucional, a ese señor. Yo sí le voy a llevar al Constitucional, pero no para darle un cargo. O sea, son cosas distintas. Yo creo que en España se espía por encima de sus propias posibilidades. Es decir, está el espionaje con Pegasus y están las escuchas telefónicas autorizadas por el juez del CNI y en total somos varios cientos de ciudadanos los que nos hemos visto espiados entre los cuales al menos ocho abogados en ejercicio, en defensa de las propias personas que estaban siendo investigadas. Si eso es democracia, yo no sé a dónde hay que ir para vivir en una democracia un poquito más perfecta, ¿no? Gracias. No te corté la pregunta. Sí. Nada, ahora te quería preguntar un poco sobre cómo ha sido la defensa y todos estos años del proceso y un poco que nos cuentes un poquito cómo te ha supuesto para ti, aunque algunas cosas ya podemos suponer y sabemos, pero un poco que nos cuentes un poquito qué ha supuesto todo esto, el desarrollo. Bueno, a ver, cuando me inicio en la defensa de los exiliados, yo creo que había una desconfianza en cierta medida de cuál era la capacidad que teníamos, cuáles eran las intenciones, a mí no me conocían ellos, de hecho yo les conozco ya estando ellos en el exilio, y bueno, pues empezó siendo así y ahora hay mucha confianza, cosa que evidente se ha construido, pero ha sido una defensa que se diseñó muy rápidamente, muy claramente y que se ha ido cumpliendo a lo largo de estos cinco años hasta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que era donde queríamos estar para reintroducir en España los resultados exteriores. Desde el punto de vista técnico, probablemente el pleito que cualquier abogado que ame la profesión quisiera tener, porque está todo en ese pleito, a nivel jurídico está todo. Derecho de la Unión, Derecho Interno, Derecho Parlamentario, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Puro y Duro. Por otra parte, nos ha permitido crear equipo en distintos países y interactuar con abogados de otros países y eso siempre enriquece, sobre todo cuando no está acostumbrado a participar en procedimientos donde el derecho es el gran ausente. Y a nivel personal el costo ha sido altísimo. O sea, altísimo, policía, cuando en mi casa, en mi despacho, teléfono desviado, una causa penal en mi contra inventada, en cinco años cinco inspecciones de Hacienda, cinco inspecciones de la Seguridad Social, cuentas de banco bloqueadas, muchos insultos y desprecios en las calles, problemas con mi hija pequeña en el colegio. Yo creo que son los mismos precios que me imagino pagaron algunos abogados por defender a negros en Sudáfrica, en la Sudáfrica de la Paja, y que pagan compañeros amigos míos israelíes por defender a ciudadanos palestinos. Es una situación que es impropia de Europa. Pero muchas veces tengo la sensación de que a estos efectos Europa comienza más allá de los primeros. Eso te iba a preguntar, tú hablas con esto con algunos compañeros, colegas de Europa sobre el caso, te preguntan, me imagino que preguntarán, y cuando descuentas tus costos personales que te comentan. Bueno, mucha solidaridad, mucho apoyo, pienso una cosa que, después de cinco años de esta defensa, ellos ya están entendiendo el tema. Lo más difícil fue el primer año de explicarles lo que estaba pasando ya. Cuando el presidente Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Luis Puig y Meritxel Serret llegan a Bruselas, la primera reunión con los abogados no lo entendían, no entendían bien el tema. Entonces, en un momento dado, yo me levanto, cojo la pizarra y les empiezo a dibujar como una clase cuál era la situación. Y ahí Christoph Marchand dice algo así como, mierda, esto sí que es problemático. Y yo le dije, pues sí. Y ahí empezamos a construir. En Alemania, cuando detiene al presidente Puigdemont, inmediatamente designamos a Wolfgang Schomburg como abogado. Él había sido presidente del Tribunal Supremo Alemán, miembro de la Corte Industrial Internacional, jurista absolutamente reconocido. Y en la primera reunión me dice, a ver, según tu opinión, ¿cuáles son las líneas de defensa? Le expongo 10 líneas de defensa. Y me dice, en nuestra edición no pueden haber tantas líneas de defensa. Y le digo, las tenemos documentadas. Y me dice, uff. Y él empieza a darle vuelta y empieza a ir y venir. Y estuvimos esa noche hasta las 4 o 5 de la mañana viendo cosas. Y me dice, bueno, yo creo que vamos a tener que sintetizarlas, porque aquí cualquiera se puede perder. Y al final el gran esfuerzo fue sintetizar todos los fallos que habían. Fallos me refiero a planteamientos equivocados. Y fíjense por dónde hoy en día en España se está discutiendo la sedición, su posible derogación o su reforma, o su no hacer nada, cuando en Alemania nosotros ya ganamos que los hechos por los que le perseguían no eran constitucionales de delito, porque el delito de sedición se había derogado en Alemania en 1970, ya que el Tribunal Constitucional Alemán lo consideró un delito poco democrático. Bueno, vamos 50 años por detrás. Tampoco es tanto. Es decir, estamos a 3 horas de Berlín en vuelo y a 50 años en interpretación del derecho. Eso es muy triste. Eso es muy triste. Pero además de triste, peligroso. Y bueno, hace así un poco la defensa de los exiliados, sin perjuicio de que hemos vivido todo tipo de aventuras. O sea, a ver, yo cuento la parte jurídica, pero las aventuras también están ahí. Intentos de coger la empresa en Pitimón a las bravas, en los mazos de la frontera alemana, vigilancia por parte de Mortadel y Filemón, balizas en los coches, todo tipo de intentos de apaños y de amedrentamientos. La verdad que no han sido 5 años fáciles, pero yo insisto, creo que muchos abogados, los que realmente aman esta profesión, estarían encantados de vivir todo esto, al que tenga un costo muy elevado, ¿no? ¿Crees que va a llevar algo en la derogación de sedición? Vamos, la modificación. ¿Crees que se va a hacer algo? ¿Crees que si se hace algo va a ser un retoque para no hacer nada? A ver, cuando se produce una grieta en la pared, cada dos cosas. Poner un poquito de escayola y pintarla, o rehacer la pared. Si poner un poquito de escayola y la pintas, va a volver a salir la grieta más temprano que tarde, lo mismo que con las humedades. Yo creo que lo único que cabe, yo escuchaba al presidente del gobierno diciendo, hay delitos en nuestro Código Penal que son poco homologables con Europa. Bueno, si son poco homologables, eliminados, derogados. Hay temas que deberían estar derogados en el Código Penal. Este es uno. ¿Por qué? Porque es poco democrático. Es un delito pensado para desalentar la manifestación, la protesta, la oposición democrática a las decisiones de los poderes establecidos. Y yo creo que, además, España no necesita este delito. Es decir, son unos pocos los que necesitan este delito para sentirse seguros. Y somos muchos los que con este delito nos sentimos inseguros. Pues en democracia las cosas funcionan así. Los pocos se tendrán que aguantar y pasan los miedos, y los muchos tendríamos que tener derecho a dormir tranquilos, ¿no? Sí. Pues... Estabamos saliendo de la sala. Todavía estábamos dentro de la sala. Le digo, bueno, ahora te doy una cosa. Me dice, ¿qué? Digo, que aprendas a cantar. Y el chaval estaba muy nervioso y se descojonó la risa y se relajó porque... Claro, a ver, son tres años de uno de los procedimientos de extracción más tortuosos que ha habido en Europa y que ha pasado por todos los tribunales que podía pasar. Hemos ganado en todos. Y España sigue pensando que es democrático tener un delito de injuria a la corona. Y yo te digo sinceramente, el delito sigue vigente, la causa en España está en vigor, pero no se puede negar que cuando el canto los borbones son los ladrones, fue un misionario. O sea, el chaval salió a cantar y nos dijo en el fondo ya vendrá Corina y le dará la razón. Y Corina vino y le dio la razón. Pero es que después hemos visto una tras otra que tenía razón. Ahora, lo triste es que un procedimiento instado en la Audiencia Nacional, condenado en la Audiencia Nacional, ratificado en el Supremo y admitido en el Constitucional, termine provocando la declaración de inconstitucional de ese mismo tipo penal en Bélgica y aquí sigamos pensando que vivimos en una democracia plena y que no se toca. ¿Por qué se necesita esa sobreprotección de la corona? Miren, a la corona, si se injuria, es lo mismo que injuriarnos a nosotros. Todos somos iguales ante la ley. Lo dijo el emérito antes de irse. La corona, lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derecho Humano, no necesita una sobreprotección. Y por último, ellos pueden ejercer sus derechos o deberían de poder ejercerlo o deberían de ejercerlo en planos de igualdad frente a todos los ciudadanos. A Valtori no se le perdona que haya ido a Bélgica a defenderse para conseguir lo que no consiguió en España. Pero bueno, más temprano que tarde él va a volver. En todo caso, es una persona que ha crecido intelectualmente, que ha crecido humanamente, que ha crecido políticamente y que está haciendo serios esfuerzos por aprender a cantar. Era muy joven, además, cuando canta, sigue desafinando. Él ha trabajado mucho en Bélgica, habla perfectamente el francés, está integrado, participa en movimientos culturales, en movimientos artísticos. Yo creo que al final ha sido una lección de vida su defensa. Tenemos otro caso de otro rapero que no se exilió y que ahora mismo está en la cárcel, también Pablo Hasel. Pablo Hasel, no sé quién lo puedes comentar. Yo, la verdad, es que con este caso me preocupa bastante porque creo que es alguien que entró con una cosa y van a, la verdad es que lo pienso, me da bastante pena, van a intentar hacer lo posible para que salga lo más tarde posible, siendo otro chaval. Así es. Pero incluso, aunque fuera viejo, es un artista. Es libertad de expresión. ¿Qué parte de eso no hemos entendido? Es decir, yo creo que el problema es que no estamos entendiendo que la visión que tenemos de, y hablo tenemos, o que tienen, que mandan en esto, no se compadece con la visión europea de la realidad. Hay gente que sigue viendo la televisión en blanco y negro y la realidad en blanco y negro. No son capaces de entender que en Europa hay toda una cromatografía muy amplia que permite una serie de cosas que a ellos les parece que, o solo deberían de ser delitos. Y si no, déjame que ya me encargan ellos. Que es lo que hicieron con el proceso. ¿Verdad? A ver si los políticos hacen un lado que esto lo resolvemos nosotros. Y mira cómo lo han resultado. Es así. Alberto Rodríguez. Le van a devolver el... Que pueda ser diputado. Alberto Rodríguez es diputado. Pues sí. Alberto Rodríguez es diputado. La presidenta del Congreso de forma ilegal le prendió del ejercicio de su escaño y nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional. La Fiscalía se ha adherido... Esto es de loco. La Fiscalía hace un escrito de como 50 páginas de las cuales 47 se dedican a criticar nuestro escrito y una y media a adherirse a nuestro escrito y decir que tenemos razón. No hay debate. Es decir, la Fiscalía dice que tenemos razón. Nosotros creemos que tenemos razón. Y un Constitucional que parece paralizado no termina de resolver. No sé si están esperando a que se agote la legislatura o a qué para dictar una resolución que no puede ser otra que la revocación del acuerdo del nacional va a tener respecto a privarle del escaño a Alberto Rodríguez. Pero es que no se le ha privado del escaño a Alberto Rodríguez. Si ese escaño no es de Alberto Rodríguez, ese escaño es de las 70.000 personas que en Canarias le votaron para que le representase... A veces perdemos la dimensión. En el Parlamento hay 350 personas que representan a 44 millones de ciudadanos. Porque claro, sería un virigay meter a 44 millones de ciudadanos a tomar las decisiones. Para eso en la democracia representativa se designan los representantes. Cuando le quitan el escaño a esa persona, se lo están quitando a todos los que le votaron. Y además, y eso es una cosa que la derecha nunca logra entender, le quitan el escaño a los que votaron a Alberto y también a los que no le votaron. Porque ese escaño en democracia representa a toda esa circunscripción. Le haya votado o no le haya votado. Y por ejemplo, a efecto del Parlamento Europeo, Puigdemont, Comín y Ponsatí representan no solo al millón y medio de ciudadanos que le votaron para ser elegidos, sino a los que participaron en ese proceso y que votaron a nuestra opción. Así funciona la democracia, al menos lo que yo entiendo por democracia. Es decir, la semana antes se cayó con todo el equipo. Alberto va a volver y debería volver en esta legislatura. Y es muy triste que se tomen esas decisiones y no tengan ninguna consecuencia. Parece ser que se puede poner un presidente del Parlamento que pueda tener la potestad de quitar escaños. Y eso es alterar la voluntad democrática. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay veces que, como tú has comentado, el Poder Judicial, las cloacas, las aristas más oscuras del régimen del 78 funcionan como un estado paralelo. No sé si conoces un poco el caso, que al final ha salido al suelto, de un compañero mío, de Alberto Cubero. Si lo conoces, es un concejal de Zaragoza, que cuando ocurrió lo de Vallecas, que fueron allí los de Vox a provocar, en el pleno de Zaragoza les dijo a los de Vox que ojalá les ocurrieran lo que les había pasado allí, y es que el pueblo se manifestase pacíficamente siempre que fueran a provocar y a generar odio. Entonces, lo curioso de este caso, no es la actitud de Vox, que en ese momento no les pareció importante, pero más adelante lo curioso es que la Fiscalía, como en muchos otros casos, tomó parte, y le pedían, yo no recuerdo bien, porque creo que dos años y medio, al final ha salido al suelto, pero parece como que él, a la conquistar del régimen, la parte más oscura, ofreciendo un estado paralelo siempre, a todo aquello que, ya sean políticos catalanes, ya sean políticos vascos... a todo aquel que no se pone en línea con lo que esta gente tiene perfilado que ha de ser el Estado español, y eso, pues miren, yo muchas veces lo analizo, he venido en distintos países, nunca escuché a un primer ministro británico ponerle adjetivos a su democracia, tampoco a un canciller alemán, nunca, además, no tengo recuerdos de haber escuchado y en el que vivió distintos cancilleres y distintos primeros ministros, que tuvieran que definir a sus países como democracias, para que hablar de lo que es una realidad, con mayor, con menor perfección, pero, pero ustedes se imaginan a la señora Merkel, que no se la puede acusar de roja, me gustaba mucho ese color, pero no era roja, diciendo, ¿Alemania es una democracia? ¿Por qué lo tiene que decir si lo es? Ahora, esa señora dijo en el Parlamento que ya no iba a contestar las preguntas de AFD, Alternative für Deutschland, porque ella no se dirigía ni contestaba a partidos nazis, y nunca contestó una pregunta parlamentaria de ellos, y cito, una señora que no era una roja, pero que tenía claro lo que es el cordón sanitario al fascismo. Y aquí, se les lleva la televisión, se les da la tribuna en los medios de comunicación, se entra al debate en el relato de esos partidos, y yo creo que, en el fondo es una cuestión muy atávica, que les hace pensar que son una alternativa democráticamente aceptable, cuando no lo son. Es decir, el fascismo no tiene cabida en las instituciones. ¿Por qué? Porque si son democráticas, no caben. Y mira, que en democracia cabe todo, todo lo que es democrático. Por el fascismo no. Quizá lo mejor es que ese estado paralelo, que has mencionado varias veces, bebe de lo que nunca se consiguió transformar del todo en la transición española, y por eso, quizá aquí sea impensable ese cordón democrático. Yo sabo que aquí, el estado español, no lo veo y no estoy de acuerdo, porque creo que es impensable. O sea, la izquierda, en el estado español, no podemos no responder a la extrema derecha, por ejemplo. Es decir, un concejal en un pueblo de Castilla no puede no responder a la extrema derecha. Primero porque tiene, creo, ¿eh? Esa es una opinión muy nacional. Primero porque tiene, por desgracia aquí, el 20% de los votos. Empezar. Hablando de la extrema derecha, no vamos a hablar de la derecha o de la centro derecha. Vamos a hablar de la extrema derecha. Y segundo porque tiene el poder o la institución, el poder del estado paralelo detrás de los medios de comunicación que le apoyan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me resulta difícil pensar que aquí se pueda aplicar y creo que incluso que lo haga la izquierda puede ser un suicidio. No sé tú qué opinas. Bueno, yo creo que el cordón sanitario, por ejemplo, en Alemania, lo hace a partir de la CDU, que es la derecha alemana. Y fíjate por dónde, la derecha alemana no necesita decir que es la derecha democrática. Si la derecha como opción política es absolutamente válida, lo que pasa es que como ellos son demócratas, nosotros para allá no vamos a hablar. Aquí, por mucho que sea un 20%, si el PP hiciera el cordón sanitario y fuese una derecha democrática, a la izquierda le quedaría poco de decir si ya lo han dicho esto. En democracia hay que saber dónde se ponen las rañas. De aquí para allá no lo son, de aquí para acá sí. Y lo que yo de ahí, el debate entre demócratas. Pero para eso tendría que haberse hecho muchas cosas que no se hicieron. ¿Por qué? Porque yo cada día estoy más convencido que el atado y el bien atado se refería a las altas instancias jurisdiccionales. Y les pongo un ejemplo, la ley de amnistía. Cuando uno se lee la ley de amnistía, como jurista, y después ve la aplicación que se hace de la ley de amnistía por los tribunales, se la están saltando a la torera. Porque la ley de amnistía habla del procesado. E incluso del condenado, pero sobre todo del procesado. ¿Qué es lo que quería el legislador cuando sacó la ley de amnistía? ¿Verdad? Justicia. Reparación sin castigo. ¿Por qué? Porque imagínense que ahora te acusan, bueno, por edad no se puede, pero te acusan de haber participado en crímenes durante el franquismo. Iba un juez y aplica la ley de amnistía. Y por lo tanto no se investiga los hechos. Esa resolución lo primero que hace es vulnerar tu presunción de inocencia. El legislador de la ley de amnistía lo que quería era que se investigasen los hechos pero para curar las heridas esa persona no tuviese que verse en prisión. Pero es una responsabilidad determinada. Esto no es llegar y repartir ley de amnistía. Oiga, a mí no me la explique que yo no he hecho nada, eh. Evidentemente había gente en prisión que tenía que salir. Y hay otra gente que se investigó y se procesó y se le aplicó la ley de amnistía. Y hay otra gente, fíjense por dónde, porque esa tostada siempre cae del mismo lado, a la que se aplica la ley de amnistía sin siquiera entrar al juzgado. Bueno, si no has hecho nada, igual te interesaría seguir con el procedimiento hasta el final y determinar que no habías hecho nada. Ahora, si lo has hecho, la ley de amnistía, claro que te vale. Pero insisto, dice procesado. Y eso significa que hay toda una fase previa del procedimiento hasta que te la deberían de poder aplicar. Aquí se aplica antes de que se inicie el procedimiento. Con lo cual no se sabe ni la verdad, ni se hace justicia, mucho menos reparación. Esos son los principios básicos de todo sistema transicional. Yo todos los días leo algunas sentencias de tribunales chilenos en los que aparece condenado un ex militar, tres miembros de la agencia de inteligencia de la dictadura. Estamos hablando de cosas que pasaron en el 73, 74, 75, 76, incluso en los años 80, pero cosas antiguas. Y estamos hablando de gente mayor que está siendo condenada por lo que hicieron. Bueno, ya después veremos si se les da un perdón, si se les da un indulto. Pero aquí es importante saber que tal sargento, tal cabo y tal capitán hicieron tal cosa. Y no tenemos derecho a saber que hicieron ellos tres para descartar que haya sido el cuarto. Y que el cuarto simplemente era un militar. Porque en la época de Franco también hubo militares que no hicieron nada ilegal. Claro que lo hubo. Pero la ley de amnistía impide establecer quiénes hicieron qué. Y eso ha impedido una transición sana, una transición de verdad y una transición en la cual se depuren responsabilidades. Y sin depuración de responsabilidades que no tienen por qué llevar a que esa persona cumpla pena de cárcel. Fíjate lo generoso que estoy haciendo. No tiene por qué llevar a que esa persona cumpla pena de cárcel. Pero al menos saber que el vecino del quinto no es ese tranquilo abuelito que sale a pasear al perro o que le da de comer a las palomas en el parque. Ese es un cabronazo que torturó, que asesinó, que se enriqueció, lo que sea. Saber eso ayuda a curar heridas. Y a partir de esas heridas y de una sana, de un sano entendimiento de la democracia, pues se concluye una democracia, mejor una de verdad, una que no necesite adjetivos calificativos. Totalmente de acuerdo. Me voy a salir un poquito del Estado español para hacerte unas preguntas sobre algunas personas que nos preocupan un poco. ¿Qué te parece el caso de Pablo González? Me parece una tremenda putada. Me parece una aberración. Me parece un caso impropio de un Estado de la Unión Europea. Polonia cada vez está más fuera de la Unión Europea. Pero, si yo mal no recuerdo, eres español, ¿no? Sí, sí. Él es el banco. ¿Y dónde está el Estado español? Ausenta. O sea, llevamos ocho para nueve meses en que no hemos podido tener una comunicación directa con él, ni yo, que soy su abogado, ni su familia. No hemos podido verle. No hemos podido hablar cinco minutos para saber cuál es su situación. Miren, aquí se empezó a cuestionar el régimen de incomunicación en los casos de terrorismo porque esos cinco días permitían quebrar la voluntad de muchas personas y que declarasen incluso cosas que no habían hecho. ¿Con qué pastelito nos vamos a encontrar después de ocho meses? Claro, porque algún día tendremos que poder hablar con él, yo espero que muy pronto, y algún día veremos si le han quebrado la voluntad para decir que mató a Manolete o que participó en el atentado de Kennedy o que tú sabes qué. Son muchos meses desconectados de la realidad, siendo interrogados por los servicios de inteligencia de Polonia y en más condiciones que no me parece que sean las propias de un Estado de la Unión Europea. La verdad es que da miedo y es algo que es difícil de entender. Snowden, en el caso Snowden, ¿qué me puedes contar? Bueno, él está bien, nosotros hemos tenido durante los últimos ocho meses comunicación poco fluida, producto de la guerra, está viviendo con su mujer, han tenido dos hijos, él no planea volver a Estados Unidos hasta que Estados Unidos no retire los cargos contra él, y bueno, él necesitaba, entre otras cosas, ya consolidar su situación familiar y hacer planes de futuro, no vivir anclado en el pasado. Creo que es una de las personas más brillantes que he conocido, lo digo sinceramente, o sea, un chaval que siendo muy joven, muy informático, pero con una cosmovisión muy del Renacimiento, manejando muchas áreas del conocimiento, muy claro en las cosas con gran capacidad de síntesis y con mi opinión en muchos temas, ¿no? Él nos advirtió de que iban a llegar herramientas como Pegasus. Claro, si ya estaban trabajando en eso. De hecho, parte de sus revelaciones tienen que ver con una serie de programas que se han estado usando durante décadas para controlarnos. Y sobre esos programas se ha desarrollado toda la tecnología de Pegasus. Y ahora, antes de pasar un poco la ronda de preguntas, te quería preguntar sobre Chile, aprovechando que ya tenemos aquí un poco sobre todo el proceso que ha vivido Chile en otro tipo de dos años, todas las manifestaciones que ha habido, los desaparecidos, la represión, y también cómo es el gobierno y por qué del rechazo. A ver, ¿cuáles son tus opiniones? Bueno, yo creo que Chile, en el estallido social que fue hace algo más de dos años, lo que demostró es que a los chilenos nos gusta muy poquito que nos toquen las narices, es decir, en las venas corre sangre y no chata, porque una pequeña elevación del precio del transporte terminó rebalzando un vaso que se venía llenando hacía mucho tiempo, un gran estallido social, se cuestionaron muchas cosas y eso dio pie a que se dieran las condiciones para algo que aquí siempre se ha dicho que no es posible, que es ir a un proceso constituyente. Las normas que regulaban en Chile, que regulan el proceso constituyente, son las mismas que están en la constitución española. Y sí se pudieron conseguir esas mayorías para ir a un proceso constituyente. De ese proceso constituyente surge un texto, una propuesta constitucional, que es rechazada. A mí sinceramente no me extraña que haya sido rechazada. No me extraña porque creo que el proceso de generación de ese texto generó un texto poco claro, por un lado. Se elevaron a rango constitucional cosas que a mi juicio no tienen carácter de constitucional. Tienen el texto cosas que son esenciales de un Estado democrático y que no tenía la constitución de Pinochet, por supuesto. Hay cosas que a mi juicio son esenciales. La plurinacionalidad del Estado chileno, el reconocimiento de las minorías nacionales. Porque claro, a veces parece que Chile fuese de los que somos hijos de inmigrantes. Es que ahí había gente antes. Ahí había pueblos originarios. Pueblos originarios que en cierta medida fueron reprimidos por los españoles y en otra muy importante ya por el Chile independiente. El reconocimiento de esa realidad plurinacional, de esa realidad histórica, el reconocimiento y carácter oficial de las lenguas, algunas de las cuales se están perdiendo, porque en la medida que van desapareciendo los mayores pues se va perdiendo la lengua, me parece importante. Y el rechazo además se sustenta en un masivo control de los medios de comunicación, fue el control de los medios de comunicación en Chile por parte de las clases, digamos, más entre comillas europeas que se oponían a este cambio. Pero yo creo que ahora se va a volver a trabajar en un texto constitucional probablemente más técnico, teniendo claro algunas cosas que tienen que permanecer. Es decir, el reconocimiento de la plurinacionalidad, el reconocimiento de la existencia de otras lenguas oficiales, sobre todo si se quiere que ese movimiento que generó la mayoría suficiente para entrar en el proceso constituyente no vuelva a salir a la calle. Es decir, no están en la calle porque entendieron que se respetaron las reglas del juego y dentro de esas reglas del juego estaba la posibilidad de rechazo. Y lo aceptaron. Pero eso implica ir a un segundo texto, a una segunda propuesta constitucional. Eso no implica bajo ningún concepto y así está establecido incluso la resulta de la constitución del 2018, que no se pueda volver atrás, que haya que volver atrás a la constitución de convención, que eso no es así. O sea, porque es verdad que cuando salió el rechazo a algo, yo por lo menos, algunos aquí en España tuvimos un poco de miedo que podía haber sido un mazazo a esa ola de cambio. ¿Tú crees que no es así? Y segunda pregunta, ¿tú crees que ha podido suponer un mazazo al gobierno? No, yo creo que el rechazo, el que haya ganado el rechazo, es un signo de calidad democrática en Chile. Es decir, ¿queremos un nuevo texto constitucional? Oye, pero sí, pero este no. ¿Y por qué tiene que ser que el querer un nuevo texto constitucional implique querer cualquier texto constitucional? Yo creo que el debate no está en esos términos. ¿El gobierno puede haber sufrido un desgaste? Sí, pero el gobierno a veces se desgasta solito. Y se desgasta solito, entre otras cosas, porque es un gobierno, digamos, muy joven. No solo el presidente, sino mucha gente del gobierno, yo tengo algunos grandes amigos en el gobierno, y me parece que es gente tremendamente valiosa, pero la experiencia es un grado. Y a veces las ganas implican algo. Y a veces es necesario haber integrado algunas opciones más, digamos, más estructuradas, desde el punto de vista de la política de partido, que les hubiese servido de colchón para resistir los golpes. Es decir, a veces, digamos, lo gaseoso de los movimientos impiden tener un airbag que te proteja de los golpes que iban a venir, desde el día uno, como así ha sido, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a abrir un poco el turno de palabra, a ver si hay alguna pregunta. La verdad es que creo que han salido un montón de... Sí, que he visto la luz. Creo que han salido un montón de temas interesantes. La verdad, ha sido un placer poder hacer preguntas. Y yo creo que ahora, pues bueno, estaría muy interesante que os animaseis a participar. Sí, le quería preguntar. Si se supone que usted no considera, vamos, considera que Puigdemont y los otros defendidos no han cometido ningún delito, ¿por qué se van precisamente a Bélgica? Si dice usted que prácticamente ningún país europeo tiene un delito homologable por el que era perseguido Puigdemont y los demás, ¿por qué precisamente a Bélgica y no a otro país? No sé si tiene que ver algo con el hecho de que, por ejemplo, también Bélgica se negó durante bastantes años a extraditar a Etarras. ¿Tiene que ver algo en esto o por qué Bélgica precisamente? A ver, cuando a mí me preguntaron, antes de decidir a qué país, yo propuse cinco países. Uno de ellos era Bélgica, pero el otro era Alemania, y el otro Reino Unido, y el otro Francia y el otro Holanda. Es decir, el por qué fue una Bélgica, entre otras cosas creo que porque todos hablaban francés, y porque se sintieron cómodos en ese país, pero yo tenía cinco alternativas donde defenderlos. De hecho, el mayor espaldarazo a la línea de defensa la da un tribunal alemán, no uno belga, que dice, esto no es delito. En democracia esto no es delito. ¿No tiene que ver nada con la extradición de los Etarras? Es que no sé qué tienen que ver los Etarras en la historia. Bueno, precisamente porque Bélgica es un estado, siempre se ha considerado un estado también, bueno, en el predicho. Bueno, a ver, a Bélgica lo ha puesto muy en entredicho la Audiencia Nacional, si eso es verdad, pero los países democráticos nunca han puesto en entredicho a Bélgica. E insisto, quienes dijeron que esto no era ni sedición, ni rebelión, ni desórdenes públicos, fue el tribunal de Schleswig-Holstein en Alemania, no el tribunal belga. Es que el tribunal belga no alcanzó ni a pronunciarse, porque mira, la verdad a veces se nos difumina. El 4 de diciembre del 17 tuvimos una vista oral en Bélgica, nosotros salimos de esa vista con la sensación de haber ganado, pero el día 5 el juez Llarena entró en pánico y retiró el euroorden, no dejó que el tribunal belga se pronunciase. El 23 de febrero, de marzo del 18, se cursa la segunda euroorden, Puigdemont, o sea, Comín, Puig y Zerret son detenidos en Bélgica, o sea, se presentan ante la autoridad belga, y al mismo tiempo el presidente Puigdemont es detenido en Alemania y Clara Ponsatí se presenta ante las autoridades cociosas. Los tres que estaban en Bélgica quedan inmediatamente en libertad, Clara Ponsatí en el Reino Unido también queda en libertad, y el presidente Puigdemont se tira 12 días detenido en Alemania hasta que es puesto en libertad. El 16 de mayo del 18, Bélgica dice, no puedo tramitar esta euroorden porque no hay una orden de detención previa. El 12 de julio del 18, el tribunal superior de Schlepp-Holstein le dice a España, no te lo voy a entregar porque estos hechos que tú me has descrito y sobre los cuales me han mandado 70.000 folios, 70.000 folios y 72 vídeos, no son a mi juicio ni constitutivos ni de rebelión ni de sedición ni de desórdenes públicos. ¿Qué tiene que ver lo de tal con esta historia? Porque quienes han dicho que no ha sido Escocia, Bélgica, Alemania, Italia y el Tribunal General de la Unión Europea. Porque Puigdemont iba de Alemania de tapadillo. Estaba tan seguro de que él iba a tomar en Bélgica. ¿Cómo iba de tapadillo? ¿Cuándo le pillaron la policía pasando por allí? ¿Que venía del país nórdico de Namá? No, venía de Finlandia donde fue a dar una conferencia y la vio. ¿Por qué no pasó por Alemania tranquilamente? Pero si pasó tranquilamente. Pero si pasó tranquilamente. O sea, es más, ha estado 14 veces en Alemania en los últimos 4 años. No es verdad correctamente que en Bélgica a los etarras no les extraditaban en una serie de criterios. Hay varios extraditados, la última creo que el año pasado. Cuando usted ha dicho que estamos a 50 años de la justicia española de Europa... No, 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 espera, 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 espera. Yo sabe de lo que vivo, de la memoria. Tengo muy buena memoria. Dije que estamos a 50 años de la justicia alemana. Y estamos a 50 años de la justicia alemana porque en el año 70 el Tribunal Constitucional Alemán derogó el delito, decretó que era inconstitucional el delito de sedición. Y aquí estamos en el mismo debate que en Alemania tuvieron en 1970. Yo he hecho las cuentas, soy de letras, pero del 70 al 22 son 52 años. Creo que estamos a esa distancia. Recordará también que en los años 70 el grupo terrorista de izquierdas, Valle y Manco, murieron muchos de esos miembros y estaban carcelados. Sin duda. En Stangheim murieron 5. ¿Por qué les metieron en la cárcel si no eran luchadores por la libertad? ¿Y qué tienen que ver la paz de Mayhoff con Puigdemont? O sea, no lo sé. Oye, que también me ayudan en la defensa si me lo aclaras, qué tienen que ver. Pero es que yo creo que Puigdemont no tenía ni siquiera edad electoral cuando murieron los de la paz de Mayhoff. Disculpe, caballero, si no le importa, vamos a pasar a otras personas que den... Eh... Creo que... Te conste que no me he contestado. Bueno, te he contestado. Ahora, ¿qué quieres que te diga? Que Puigdemont decidió ir ahí por eso, no fue por la Guardia Civil, ¿sabes? Porque había mucha gente en la Guardia Civil en Bélgica y le podían proteger. Claro. Yo creo que ya ha habido varias preguntas. Creo que vamos a dar paso a otra persona que seguro para que se pueda enriquecer, creo, el debate. ¿Hay más preguntas, por favor? ¿Nari? Sí. Bueno, Gonzalo, antes de todo ahora decirte que te hayas venido con la agenda que tienes. Y voy a plantearte... La charla ha ido mucho por la cuestión jurídica, los procesos en los que estás. Te voy a plantear una cuestión más política que jurídica, si se puede separar. Porque en tu caso, si uno repasa tu trayectoria, se ve que muchas veces eliges los casos en función de lo que consideras que es justo que se debe defender. Entonces, has hablado mucho del proceso catalán desde la perspectiva jurídica, pero claro, desde la perspectiva política. ¿Cómo puedes entender los posicionamientos sociales y políticos en el Estado español a la hora de no entender el proceso o el posicionamiento sobre lo que estaba ocurriendo en el proceso como un antes y un después en la calidad democrática de España, del Estado español? Bueno, yo creo que todos los pueblos tienen derecho a tomar decisiones sobre su futuro. Todos. Y evidentemente, dependiendo de las formas que tú adoptes de lucha, tu planteamiento tendrá mayor o menor legitimidad. Y además, yo creo que uno de los grandes errores del país vasco fue la lucha armada. Es decir, esa lucha armada impidió que se viera qué era lo que querían realmente. Y todo, hubo un consenso generalizado de que eso no se podía permitir. Y además, durante 40 años se ha dicho, mientras haya violencia no hay nada que hablar. Pero en Cataluña se ha visto que cuando no ha habido violencia tampoco había nada que hablar. Y eso no solo es un contrasentido, sino que atenta contra uno de los principios fundamentales de la democracia. Y es que cada cual pueda opinar y decidir. Y hay una realidad en España. Y esa realidad es que hay distintas sensibilidades y distintas nacionalidades que tienen sus derechos, como lo tienen los escoceses en el Reino Unido, a decidir su futuro. Y fíjate una cosa, se hizo un referéndum y la opción independentista perdió. Y pasó algo. No pasó nada. Y resulta que el Reino Unido hizo un referéndum para independizarse en la Unión Europea, ganó la opción de independizarse, se han independizado y no ha pasado nada. Bueno, una serie de problemas. Pero el Reino Unido se ha roto. Es decir, yo creo que en democracia las cosas se pueden resolver en las urnas. Y cuando yo veo que hay un abuso y una privación de ese derecho, pues me parece que eso es digno de defensa. Lo hagan los catalanes como si lo hacen los quebequenses, lo hacen los escoceses o lo hacen... Acabamos de ver que aquí ha habido un referéndum en los pueblos para unirse o mantenerse separados. Y nadie ha puesto el grito en el cielo. Se llama democracia. Y yo creo que eso es un principio básico de convivencia. Ahora, la reacción yo la he visto demasiado desproporcionada. Probablemente la mejor realidad de España ha sido una realidad federal o confederal. Seguramente sería por ahí por donde van los tiros. Pero eso va a costar mucho que haya gente que lo acepte, ¿no? Y eso es una lástima. Y es una lástima porque esa plurinacionalidad enriquece. ¿Cómo no tendrá que hacer que se hable en varios idiomas, que se tenga una distinta cultura y se pueda vivir en convivencia? Yo creo que eso sería potenciable, que es algo agradable, que es algo que hace que el producto final sea mejor. Lo que no lo hace es el que se les prive de derechos y que se meta en la cárcel a gente por su actividad política. Eso el Consejo de Europa ha dictaminado hace escasamente una semana que era contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Convención Europea de Derechos Humanos. Yo tenía una duda porque, claro, al final en el debate público de los medios de comunicación sobre la renovación del Consejo General del Poder de la Policía, a mí me pierdo muchos sentidos jurídicos, pero mi duda es en qué medida esta tendencia que está haciendo la derecha de este país para que eso se mantenga, en qué medida, ¿cuál es su capacidad real para frenar proyectos progresistas o en qué medida afecta a los proyectos políticos que pueda tener la izquierda que no se renueve este Consejo General? Bueno, a ver, no es una cuestión directa y eso yo creo que ayuda a que, mientras más enmarañado esté, la gente menos lo entienda. Pero el Consejo General del Poder Judicial resuelve sobre las designaciones de jueces y magistrados en plazas que son claves. Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo. Y mira por dónde, de repente el Tribunal Supremo termina condenando, sin ninguna prueba, a un diputado, a una pena que ya estaba cumplida, y ese diputado termina perdiendo el escándalo. Y esa tostada siempre cae del mismo lado. Es decir, no sé cómo lo consiguen, pero siempre los inhabilitados hay. Clara Sierra, por ejemplo. Otro caso que también cae del mismo lado, porque del otro lado no vemos nunca esa construcción. Es decir, cuando tú tienes una capacidad para poder repartir cargos dentro de la justicia, también estás afectando al producto final que sale de esa justicia. Y esa es básicamente la técnica. Pero es que además el Consejo General del Poder Judicial tiene la capacidad para nombrar jueces en comisión de servicio o en servicios especiales. La Audiencia Nacional, ahí lo tienes. Hay varios de ellos que están haciendo grandes labores en servicios especiales o en comisión de servicio en la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Pues porque vas modelando las resoluciones al final por esa vía. Se habla mucho y algunos jueces lo dicen honestamente y otros no. No, pero ellos creen que siendo los propios jueces los que decidan el gobierno de los jueces van a garantizarse la independencia judicial. Mira, la independencia judicial es una condición personal. Yo, juez, soy independiente porque no acepto directrices ni presiones de nadie. La independencia judicial no tiene que ver en la forma en que se designa el Poder Judicial. En la que se eligen los miembros del Consejo General del Poder Judicial y la Constitución estableció un sistema. Ahora ellos tratan de defender esa postura. Pero lo que no quiere la derecha es perder las mayorías que tiene dentro del Poder Judicial para que los jueces, en el fondo, cuando lleguen arriba, sean los que ellos han querido. Y eso, pues yo creo que probablemente el gobierno se ha fallado en algo, es en explicar qué es lo que hay realmente detrás. Hay algunos libros de Escolar, por ejemplo, y Joaquín Bosch, que lo explican muy bien, pero últimamente ya han empezado a aparecer artículos en muchos medios que son fáciles de encontrar, en que te explican qué es lo que está en juego realmente. No está en juego los consejeros, los miembros del Consejo General, lo que está en juego es lo que ellos después puedan hacer para desequilibrar determinadas cosas. Controlar la Sala Segunda del Supremo, controlar la Sala Tercera del Supremo, controlar los magistrados que forman la Sala de Plotelán de la Audiencia Nacional. Eso es grande. Bueno, tengo entendido, aunque este tema no se haya hablado hoy, que usted ha trabajado en ocasiones en queridas contra el PAE. Mi pregunta es si podría hablar un poco de estas experiencias que ha tenido y, porque evidentemente les voy a explicar, que yo sepa, no es una de ellas, será un delito de lesa humanidad, si no lo recuerdo mal. Pero, bueno, si puede hablar usted de estas experiencias que ha aprendido, bueno, que ha aprendido y que ha trabajado en estos asuntos, de este asunto desde el punto de vista, bueno, pues un gusto de la situación en el PAE de nuestros territorios ocupados. Y, en segundo lugar, que si pudiera explicar, o cuál es su opinión, ¿qué tendría que pasar, por un tópico que parezca, a nivel internacional, para que Israel dejara de ocupar los territorios elevamente ocupados? A ver, en primer lugar, nunca he metido una querella contra Israel. He metido varias querellas contra militares israelíes y contra algunos políticos israelíes. Y en todas esas querellas he tenido ayuda de abogados y defensores de derechos humanos israelíes que nos han ayudado a encontrar más pruebas para presentar esas querellas. ¿Por qué esto es importante? Porque Israel, como tal, tiene el mismo derecho a existir que Palestina. Lo que no tienen los políticos y militares israelíes es el derecho a cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y en algunos casos, se cuestionan en algún uniforme, se han podido incluso llegar a cometer, en los términos establecidos en el tribunal de la Ex-Lugorlavia, delitos de genocidio a nivel individual. El Estado de Israel, y sectores específicos del Estado de Israel, claro que han cometido crímenes de guerra, y claro que han cometido crímenes de lesa humanidad. Nosotros hemos interpuesto que en ellas aquí, en Chile, hemos llevado expedientes al Tribunal Penal Internacional, y yo creo que hasta que los Estados occidentales no pierdan los complejos con el Estado de Israel, y se empiecen a condenar a determinados criminales de guerra israelíes, Israel va a seguir haciendo esta política porque les resulta impune. Y el ser humano tiene esa característica, que mientras algo te sale gratis, tú sigues. Y nosotros hemos llevado temas de Andaraj, por ejemplo, una bomba de una tonelada en un edificio lleno de familias, en lo que ellos llamaron un asesinato selectivo para matar a un miembro de jamás. Bueno, con una bomba de una tonelada lanzada en un edificio de vivienda, no sé cuál es la parte selectiva que tenía. Yo he estado en ese edificio y he visto cómo quedó, y evidentemente eso no era selectivo, o sea, indiscriminado. Pero es que los asesinatos selectivos siguen siendo asesinatos. Porque si tú consideras que una persona de jamás ha cometido un crimen de guerra o un acto terrorista, lo llevas a la justicia. De hecho, tienes toda la capacidad de hacerlo. Si para eso tienes ocupado Palestina, por lo tanto, no veo la justificación. La ocupación es crimen de guerra, sobre todo porque yo he establecido infraestructuras permanentes que no responden a ningún criterio militar de defensa. Yo creo que si algo pudiera hacer el bien al gobierno actual de España, es cumplir lo que dijo Pedro Sánchez en un tuit en el año 2011. Cuando yo sea presidente del gobierno, España reconocerá al Estado palestino. Ese solo gesto probablemente ayudaría en muchos a desbalancear lo desequilibrada que es la situación en estos momentos entre Israel y Palestina. Ahora, para mí la solución, dos estados en las fronteras del 67, y eso es lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas, y eso es lo que dicen muchos militares israelíes sensatos. Porque claro, en Israel, no todo el mundo comparte la idea de que haya que exterminar a los palestinos. Pero dicho lo cual, cada vez que voy a Palestina y llego al aeropuerto Ben Gurion de Israel, las personas que me están esperando saben perfectamente quiénes soy y que soy el abogado de los palestinos. Nunca se les ha ocurrido ni cogerme el ordenador, ni cogerme el teléfono, y mira que me han tenido horas de interrogatoria. Te lo digo porque aquí se lo han hecho. Y allí, cada vez que aterrizo, me están esperando en la puerta del avión y me dicen bueno, ya sabes cómo va, ¿no? Y yo digo, ya sé cómo va. Vamos, entramos a la habitación, todo el rollo. Y lo primero que ellos hacen me dicen, ¿dónde tienes el ordenador? Y digo, ahí. Y cogen el ordenador y lo ponen delante mío, me dicen el teléfono, mi teléfono delante mío, y no los pierdo de vista nunca. ¿Por qué? Porque ellos saben que ahí va el trabajo de un abogado. Y que lo que está ahí, está protegido por la confinacibilidad abogado-cliente. Y después vienen los típicos interrogatorios, y dicen, bueno, ¿a quién vas a ver? No te lo puedo decir. Vale, y entonces vas a ver a algún cliente. Digo, sí te puedo decir que voy a ver a varios clientes. ¿En algún pleito con panasú? No te lo puedo decir. Vale, que no lo puedo decir. O sea, es una rutina en la cual siguen considerándome abogado. Aquí se ha perdido ese respeto. Y yo no digo que el respeto sea impunidad, sino simplemente que es una garantía de que el sistema funciona. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, bueno. Yo quería preguntarte... Espera que... Bueno, más que una pregunta, si me hiciera el favor de informarme, porque creo que ha dicho que tenía cuatro libros sobre su producción literaria, ¿podría hacer una pequeña psiconosis mínima de esos cuatro libros, de que todos van, me imagino, de tradición? A ver, son cuatro. Yo tengo muchos más libros escritos, algunos muy técnicos, pero a resulta de la defensa de los exiliados catalanes, pues he escrito cada año más o menos uno, en la que voy abordando distintos temas con un hilo conductor, que es la falta de calidad democrática en el sistema judicial español y el choque permanente que tiene la justicia española con la justicia europea. Y ese choque tiene que ver, primero, falta de entendimiento democrático, a partir de ahí, choca una justicia por la otra. El primero se llamaba Y ahí lo dejo, que tuvo que ver con el primer año de defensa y que fue un tuit que, casualidades de la vida, es decir, en la madrugada del día 4 al 5 de abril, voy caminando por Berlín y digo, mañana va a ser un buen día, y ahí lo dejo. Y en la mañana, en la tarde de ese día, le dieron la libertad a Puigdemont. Y bueno, pues fue el título, el siguiente fue Aciertar las cosas, que era un balance, después Cloaca, sí, claro, y ahora este libro que se llama Cáncer, se llama Cáncer, porque yo creo que la enfermedad que sufre España es como el cáncer, y es de lo que nadie quiere hablar como si así se fuese a curar. No se habla. No publican cosas, o sea, todo Dios sabe que tal juez está haciendo tal cosa. Y Dios lo dice, porque no vayan a verlo en una fuente. Hoy, por ejemplo, uno dice, sí, pero es la JEC la que lo ha dicho. Digo, coño, que la JEC te dijo hace tres años que si no venían aquí no iban a poder ser eurodiputados, y tú les has entrevistado en el Parlamento Europeo por una tarjeta que dice eurodiputados, en un despacho que dice eurodiputados, y has bajado a comer con él en un comedor que dice eurodiputados e invitados, y sigues pensando que la JEC te vale como fue. Entonces, claro, no queremos ver, no queremos hablar, y eso es un poco lo que pasa cuando hay un cáncer. Cuando hay un cáncer, la mayor parte de la gente habla, ha sufrido una larga enfermedad. No, coño, estuvo con cáncer cuatro años y se murió. ¿Por qué no le llamamos? Y yo, de hecho, como un ejemplo, yo la año pasado me operaron de cáncer, y en un momento dado, cuando lo hablo con mi mujer, ella me dice, bueno, tu enfermedad, y yo la miro y le digo, se llama cáncer. No usemos eufemismo. Y ella me mira y me dice, sí, tienes razón. Y a partir de ahí, se habló en casa de cáncer. No se habló de tu enfermedad, o de esa enfermedad. Yo creo que hasta que no se asume esa realidad, no estás en condiciones de curante. Y eso le pasa también a las sociedades. Más de alguno me dijo, ¿y tú por qué le llamas, por qué banalizas el concepto de cáncer? Bueno, porque estaba enfermo de cáncer y creo que tengo derecho a usar el ejemplo del cáncer para hablar de por qué no se solucionan más cosas. Yo no tengo problema de hablar de cáncer. ¿Por qué lo voy a tener? Porque la sociedad española tiene miedo de hablar de lo que realmente pasa. Y lo que pasa es que no han terminado de hacer una transición que nos la han vendido como modénica. El día que se termine de hacer la transición, tenemos que entrar en la siguiente etapa, que se llama consolidación. No hay proceso de transición exitoso que no tenga una etapa de consolidación. Nosotros no hemos terminado la transición, pero parece que lo hubiésemos hecha hasta la consolidación. Hoy estamos viendo todos los problemas que hay no haber consolidado una transición. ¿Pero por qué no se pudo consolidar? Porque no se terminó correctamente. Me han enrollado mucho más de lo que me preguntar tú, pero bueno, creo que quedan explicados los libros. Bueno, están en Roca Editorial, para que lo quieras, y aquí tenéis por si queréis conseguir el de esta noche. Yo te quería hacer al menos una última pregunta, si nadie se anima, si nadie más se anima. ¿Crees que veremos un referéndum legal de independencia en este país? ¿Y crees que veremos un referéndum sobre el modelo de Estado, República o Polarquía? ¿Legal, con todas las garantías? Las dos cosas dependen exclusivamente de la voluntad ciudadana. Yo creo que si hacemos el segundo, el primero resultaría como lógico y natural que se pudiese hacer. Ni siquiera a la gente de izquierda le parecería extraño hacer el segundo si logramos hacer el primero. Porque probablemente el problema de la aceleración del segundo es que no hayamos hecho el primero. O sea, perdón, el primero que no hayamos hecho el segundo. Yo creo que el orden de los factores se altera el producto. Y 40 años después, creo que no es 40 años, no es un mal momento para preguntarle a la ciudadanía cómo quieren que sea la estructura del Estado y el proceso de elección o selección del jefe del Estado. porque si realmente somos una democracia tan plena, ¿cuál es el miedo de preguntar? O sea, en democracia plena se puede preguntar todo. pero una democracia plena no necesita autoafirmarse el que es plena. Esto es como el borracho que dice estoy sobre y todos sabemos que lo no. Democracia plena en democracia plena en democracia plena la jefatura del Estado podría ser monarquia pero preguntemosle a la gente abiertamente si la quiere y si deciden mayoritariamente que lo sea por lo que no estamos de acuerdo seguiremos considerando que es legítima porque ha surgido de una decisión soberana del pueblo. Pero si ya hemos preguntado eso seguro que podemos preguntar de todo, ¿eh? De todo. Tal vez ese es el problema. Por ti, Piedros. Digo bien. Muchas gracias, Gonzalo. A ustedes. Gracias a todos por venir. Muchas gracias al segundo y al presidente por organizar esto. Recordar que hay más que se han hecho a los dos veces y nada. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias.